Hola que tal gente de Youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review de estos 3 jugadores, es una triple review para ustedes de Henry, Lerma y Buendía, vamos a hablar de 1x1 de los 3, es para dar mi opinión y pues obviamente son jugadores de objetivos, no tienen precios, son gratis, son únicamente es jugar los partidos para craftearlos, son 18 partidos, me meten todo el día de hoy por eso las traigo la review tan tarde para poder obtener estos jugadores y pues vamos a comenzar, comenzamos con este Lerma, aquí les voy a poner en cuanto empiece a hablar de los clips, obviamente primero les voy a mostrar las stats y tal del jugador, empezamos con este Lerma que tiene stats interesantes, porque encontramos un 1.79 de estatura, es un poco alto, estatura bien, me gusta la estatura, medio elevado, para un MC está bastante bien porque el que tenga elevado en defensa lo va a colocar bastante bien en game, pie preferido derecho, 3 de skills, 4 de pie débil, en 3 partidos, 1 gol, 1 asistencia, le puse catalizador, creo que es el mejor estilo de química para esta carta, para potenciarle el ritmo y la salida del balón lo más posible, también puedes ponerle sombra si no te confías del todo de esa defensa que aunque los stats no son los más destacados son buenos stats, en rasgos encontramos usar barrillas, pase largo y tiro largo, si me voy un poco rápido esta vez es porque pues como son 3 reviews en una no quiero extenderme tanto, pero igual voy a dar opinión bastante buena del jugador, vamos al balón del jugador, las stats aquí las pueden ver ustedes, y pues como ven aquí, es una carta que principalmente para ser de segunda de Inglaterra, tiene buenos links entre comillas porque tiene un link fuerte con king de hitos que también es gratis y es una carta bastante usable para equipos divertidos o equipos baratos lo puedes usar, también tiene un link naranja con cuadrado que por ahí puede hacerte la híbrida y una alternativa, pues la única alternativa que hay realmente en la segunda de Inglaterra es este Pearson que tampoco tiene tan malas stats pero este Lerma se lo lleva por mucho de calle, entonces pues si piensas hacer un equipo de la segunda de la segunda de Inglaterra es imprescindible este Lerma, es una carta que tiene ventajas muy buenas como es el posicionamiento defensivo como se los mencionaba, los niveles de esfuerzo se notan en game, hace que esté bien colocado en el campo defensivo en zonas centrales y pues pueda interceptar bastante balón, van a ver un par de jugadas en las que por la estatura y por el posicionamiento intercepta los pases a la mitad, así que eso es bastante bueno porque agarra los equipos rivales descolocados, el juego aéreo es bastante bueno, tiene un salto de 93 con un cabeceo 73, para la estatura que es un 80 prácticamente, es muy muy buen juego aéreo, gana casi todos los balones por arriba, la movilidad para la estatura que tiene me pareció bastante destacada, se mueve muy bien, no llegas a la movilidad de un de Jong pero se siente una movilidad bastante bastante ágil honestamente, incorporación al ataque es un plus que le vi, bastante bueno, ya que si lo usas con dos MSD, son un doble MSD, lo usé yo junto a Gattuso en algunos partidos y otros contra a Jonathan dos Santos y cuando lo tenía junto a Gattuso le tocaba a él ser el jugador un poco más ofensivo y se incorporaba bastante bien el ataque y sobre todo en momentos bastante oportunos, se quedaba siempre fuera del área, hace buenos recorridos y no tenía problemas en eso, desventajas que le vi son los rebotes, hay veces cuando vas de frente al jugador, o sea que no intercepta sino que vas al choque, el rebote deja mucho rebote, eso es lo que no me gustó que al choque deja bastante rebote, la fuerza que para la estatura que tiene me esperaba un poco más de fuerza, la verdad es del jugador pero no tiene una fuerza brutal, es una fuerza promedio y la falta de ritmo en ciertas circunstancias, es un MSD que el ritmo es cumplidor honestamente, cumple digamos, pero en ciertas circunstancias hay ciertas específicas circunstancias en las que si deseas un poco más de ritmo, pero pues es tal vez cuestión de que me puse un poco exigente para hacer una carta gratis, en calificaciones le puse 8, es una carta que te puede rendir bien sin ser nada muy destacado, en equipos divertidos o equipos niveles medios, el ritmo 7.5, como mencionaba no es malo pero hay ocasiones en las que puedes exigir un poco más, el tiro 7 puede parecer alto pero es un tiro bastante bueno este Lerma en cuanto a las incorporaciones al ataque, tiene una fuerza de tiro 89 que ayuda a definir bastante bien en ciertas circunstancias, el pase es 8, que pues es un pase bastante bien, bastante cumplidor, un pase de MSD sin compromisos, regate 8 como les mencionaba me gustó la movilidad para la altura que tiene, se mueve bastante bien, defensa y físico 8, la defensa la castigo un poco por el tema de los rebotes pero las intercepciones son bastante buenas con este jugador y el físico lo castigo por el tema de la fuerza pero se ve también reflejado un 8 en que tiene una energía y un salto muy bueno, realmente por energía no se te va a cansar y por el tema salto tampoco. Así que una vez hablado de este Lerma vamos a pasar al segundo jugador que es este Henry pero antes de hablar de este Henry quería decirles gente que dejen su like si es una primera vez que vean mis videos los invito a que se suscriban gente también a que me sigan mis redes sociales que están en la descripción, mi twitter, mi twitch y mi instagram para que vayan a seguirme. Y pues bueno una vez dicho esto espero dejen su like para que me apoyen muchísimo que compartan estos videos y pues vamos a hablar de este Rico Henry, Rico Henry lateral izquierdo de 1.70 de estatura. Voy ahora si que por niveles este Rico Henry pues la carta que más hype por decirlo así puede generar es Buen Día pero este Rico Henry es una carta que si no se piensa hacer el Buen Día porque no piensa jugar todos los partidos mínimo saquen a este Rico Henry. Es una carta muy 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 buena para lo que para lo que pues es realmente que es una carta gratis no es una carta de 1.70 elevado medio normal en un lateral zurdo por banda izquierda esto es importante es muy bueno esto 3 de skills 2 de pie débil por ahí ojalá tuviera más pie débil 3 partidos una asistencia para ser lateral repito está bien una asistencia ritmo brutal estas de regate muy altas en la agilidad del balance muy altos estas defensivas buenas aunque el cabeceo bastante malo pero tiene un salto de 99 así que por arriba seguramente gane muchos balones aunque la dirección del cabeceo seguramente sea muy mala no energía 93 no se te va a cansar agresividad 88 que también es importante para ser lateral y regateador veloz vamos a hablarles la carta y pues es una carta que comencemos por un punto número 1 es una carta que para ser de la segunda de Inglaterra tiene muy muy buenos links tiene links verdes como es con Armstrong que es una carta que está muy chetada muchos están recomendando es una SBC con Sinclair que es de Itos y es una carta que yo le he probado en la personal y es muy buena para niveles medios incluso diría medio alto y pues la única alternativa similar a esta es Rich que es una carta que pues honestamente este Henry se lo come vivo Rich no es mala carta pero este Henry es muy bueno sobre todo hablando del tema de lateral aparte este Henry es fácilmente meterlo en una híbrida con Premier League sobre todo teniendo en cuenta que laterales izquierdos Premier League no hay tantos simplemente pues está por ahí Reguilón y Robertson nominado al Toti pero que no convence a mucha gente y este Henry fácilmente lo puede meter ahí dándole química con un Rashford y un John Stone Seaf o algo así con un Joe Gomez por ejemplo un Walker así que es fácil darle química a este jugador en una Premier League y es muy buena carta es una carta que tiene una velocidad brutal por velocidad yo creo que es de las cartas más rápidas que hay en el juego la solidez que tiene en el campo se nota es una carta que no vas a notar en ningún momento que deja espacios carencias nunca lo vas a notar el posicionamiento es muy bueno tanto defensivo como ofensivo cuando te están atacando siempre está muy bien haciendo los recorridos de lateral y en buena posición y cuando ataca se ofrece muy bien en los espacios y a la banda para hacer un recurso la movilidad también es muy buena la agilidad se nota realmente se nota una agilidad brutal y un balance se mueve muy bien en game se mueve mejor que Mendy que posiblemente muchas preguntas y es mejor que Mendy me parece que está al nivel de Mendy y es un poco más físico Mendy pero este Henry se mueve muy bien es demasiado ágil en game lo compararía tal vez un poco más con Davis las únicas desventajas que le pude ver es la fuerza que realmente no es del todo mala pero en ciertas circunstancias puede que le pueda faltar un poco de diferentes extremos muy fuertes como mucha gente que usa Mbappé o Cristiano Ronaldo de extremos también la compostura que hay ciertas circunstancias en las que se impresiona demasiado el jugador puede que empiece a sentirse un poco más propenso al error pero la verdad que la agilidad ayuda a compensar esto y no tienes problemas en cuanto a salida de balón yo no los tuve supongo que ustedes tampoco los tendrán es una calificación global aquí me equivoqué no es 8 le pondría 9 gente porque si es muy destacada la carta el ritmo es 10 es perfecto el ritmo tiro 5 no es el mejor tiro de historia pero para lateral pues no creo que se ocupe más pase 8 no tienen problemas en el pase sin probar los pases bien sin ser nada del otro mundo regate 9 es una agilidad muy muy buena un balance espectacular la verdad le meten cuerpo y no lo tiran simplemente se lo castigo un poco por el tema de compostura si no sería un 10 defensa 9 me gusta mucho la agresividad con la que ataca los balones es un jugador de esos que en cuanto se separa un poco el balón del jugador rival va y lo presiona y lo muerde para robarle el balón que es algo muy bueno que me encanta este henry y físico 8 porque lo castigo por el tema fuerza pero el salto es bueno por arriba gana muchos balones aunque los cabezas usaban mal direccionados mayormente y la energía es muy brutal no se te va a cansar en ningún momento es una carta de este henry que si lo recomendaría porque yo creo que de los tres es la carta que más puedes meter en un equipo competitivo es una carta que te va a rendir muy bien y que yo recomiendo se me olvidó decir también el estilo de química que recomiendo para este henry recomiendo gladiador para subir la defensa del físico al máximo posible y pues vamos ahora al buen día vamos con este buen día que es la carta que te dan por hacer todos los desafíos yo creo que la carta que muchos también les pueda interesar es una carta comenzamos con 72 estatura elevado elevado para medio derecho pues no está mal aunque yo prefiero que tengan bajo el defensivo o medio pero no está mal pie preferido derecho 4 4 3 de partidos jugados 4 de de goles y 2 de asistencias lo probé mco y en medio derecho tengo que decirlo también que ese henry se puede usar de central no lo probé pero por si les interesa a ustedes y la arma me parece que nada más vale de mcd el ritmo no es malo es 90 aceleración con 88 de sprint pero habrá que ver si se siente in game en la posición de ataque son stars aparentemente no tan destacadas más que la fuerza de tiro pero ya les digo yo que son medio engañosas se siente mejor el tiro en game el pase es muy muy balanceado sin compromisos regate bueno la verdad es un regate cumplidor no tiene nada del otro mundo una ventaja puede ser que tiene la defensa alta la verdad para la posición y mucha gente les puede interesar tal vez como medio derecho en una 352 que es una formación que se utiliza bastante así que si les interesa o para que apoye la defensiva no esta carta físico energía 83 suficiente salto 51 y cabeza 68 puede ser lo peor de la carta porque realmente se los digo de una vez en juego aéreo no gana prácticamente balones la fuerza 71 y agresividad 93 rasgos con estilo armador de juego que es un rasgo bastante bueno es un rasgo que siempre provoca que normalmente se asocien muy bien estos jugadores y regateador técnico como les mencionaba es una carta que tiene buenos links porque bueno esto no lo mencioné pero es una carta que tiene realmente buenos links tirando aceptables no porque pues tiene los iconos argentinos que le dan verde pero yo entiendo también que la gente que tiene iconos seguramente no va a ir por este buen día pero pues tiene link verde con ese crespo baby que no es tan caro vale como 135 mil y pues te da un buen rendimiento al nivel de este buen día son niveles no top pero un nivel abajo de medio alto nivel medio para competir te sirve para competir estas cartas lerma es un link también que tiene por ahí que se lo pongo aquí porque pues es una carta que está en hitos también y es fácil de sacar en una alternativa que quise es una alternativa que veo que le puede generar competencia que es este star si usas tu equipo de segunda de inglaterra pues testar te puede servir mejor como extremo porque es un poco más rápido más desequilibrante como ms o se recomendaría más este buen día también si lo quieres para un equipo argentino te recomiendo antes al de maría rule breaker que este buen día aunque buen día no es malo vamos a hablar un poco más de la carta una ventaja pues que es gratis obviamente como todas estas cartas y para ser gratis tiene un buen rendimiento me gusta mucho el balance que tiene la carta le pueden meter cuerpo lo pueden tratar de desequilibrar y no se cae nada fácil puede hacer varias skills aunque son skills de 4 skills pero regatitos y no se cae la verdad no pierde balance es una carta que este tema me gustó mucho el tema de balance la asociación ofensiva es una carta que como tiene armador de juego cuando vas con el balón dirigido con esta carta se mueven muy bien los jugadores de tu equipo y aparte te genera espacios a los jugadores del equipo estar jalando marcas por eso lo recomiendo como ms o creo que es su mejor posición el tiro dentro del área es muy bueno el tiro fuera del área me pareció normalito la verdad nada destacado normalito simplemente pero dentro del área me pareció un tiro muy bueno muy definitorio en desventajas los links que es un jugador un poco difícil o caro los links porque son iconos en su mayoría los links verdes por eso me parece que son caros los links y otro es que tampoco es un jugador que destaque en nada brutalmente tampoco tiene carencias en nada realmente no es un jugador que digas a esto lo hace mal pero es una carta que no destaca en nada realmente no tiene como algo que tú digas por esto quiero esta carta es una carta equilibrada en sus stars pero que no llega a destacar en nada por eso lo pongo con esta desventaja lo pongo en un global de 8 por el tema sobre todo de los links que es difícil ponerlo a un nivel más alto con esos links y aparte porque no es una carta que destaque realmente a nada el ritmo 8 no se siente tan rápido como dice la carta se siente pero tampoco tiene tantas carencias en cuanto al ritmo es 8 es normalito tiro 9 porque el tiro dentro del área es muy bueno fuera del área me pareció regular pase 9 porque también es un pase bastante completo simplemente no le pongo 10 porque los pases los triangulazos me parece que en ocasiones podrían ser un poco mejores pero no llegan a ser malos son simplemente por deciros inmejorables regate 9 tiene un balance brutal no le pongo el 10 por el tema de las reacciones hubo en ocasiones que si sentía que realizaba cierta acción y tardaba un poquito más en hacerlo pero no se puede ser por la conexión pero el regate si no fuera por eso tiene muy buen balance y siente muy bien en game defensa pues no lo probé tanto pero supongo que es una carta que por las 3 defensivas que tiene se puede recuperar algo y físico 7 realmente pues el físico está ahí ahí llega a tener buena energía aquí el juego cabeceo es horrible por eso le pongo 7 pero en fuerza no tiene problemas gente no tiene problemas de que lo vayan a tumbar como mencionó el balance es muy bueno entonces el tema fuerza no complica la carta pero pues el tema cabeceo es horrible por eso le pongo un 7 y pues bueno gente esta sería la review de estos 3 jugadores si les gustó dejen su like comenten no se pierden más videos gente no olviden decirme en twitter que está en la descripción y en twitch que también está en mi descripción y hasta la próxima ¡Gracias!